En español se dice que algo o alguien tiene salero cuando tiene gracia, tiene humor, es divertido. A continuación les voy a presentar un juego que para mí tiene bastante salero. Pero me vais a disculpar un momento porque en este momento tengo un poco de hambre. Con ustedes el efecto. Como prometí voy a hacer un juego con salero. Para ello necesitamos sal mágica y tres cartas. Entonces recogemos las cartas, las mostramos, aquí las tenéis. Tenemos que fijarnos sobre todo en la figura. No nos importa el dos de espadas, si la sota de bastos, tampoco el cinco de oros. Bien, lo importante es que nos concentremos en la figura. Ahora, colocamos las tres cartas y derrochamos la sal mágica por encima de las tres. Bien rociadas. Ahora atención a las cartas. Vamos a ver, ¿dónde creéis que está la figura? Aquí. Claro, aquí no está. En el otro lado es evidente. Luego tendréis que haber acertado. Pero efectivamente la figura, y además una chica con buena figura, está en la carta central. Las cartas son totalmente examinables. Para realizar este truco necesitamos fabricarnos una carta graciosa. Aquí vamos con una foto mía sin camiseta. Cogemos una carta cualquiera. Yo he cogido un comodín. Se encola bien. Se pone el pegamento bien por toda su superficie hasta los bordes. Y ahora pegamos la foto a la carta. Yo he hecho en el papel unas marcas con lápiz para que encaje bien. Que encaje lo más perfectamente posible. Ahora presionamos uniformemente con un trapo, con un pañuelo, para evitar que se formen burbujas y que quede herida en toda su superficie. Como ha quedado aquí. Ahora con unas tijeras que tengan buen filo, recortamos el papel sobrante hasta el borde. Con mucho cuidado, cortamos las esquinas redondeadas. Nos acercamos todo lo posible a la carta y con cuidado. Quitamos todo el papel sobrante. Y ya hemos fabricado nuestra carta simpática con una figura. La figura que a vosotros os parezca mejor, la que más graciosa se os ocurra. Yo tengo esta para hacerse a las chicas y una figura femenina para hacerse a los chicos. Bueno, pues ahora haremos nuestro fake. Cogeremos una carta con una figura y la cortaremos aproximadamente por la mitad. Mucho cuidado en esta operación. No nos cortemos. Aquí lo hago con un cúter y una buena base de corte y una regla con un borde de acero. Bueno, pues ya que está cortada, lo que tendremos que hacer es una especie de carterita o de librito con ella. Para colocarlo en la parte superior de nuestra carta fabricada. Queda así como un librito. Aquí la alineamos bien, gracias a las líneas que tiene la superficie de corte. Y una vez bien alineada, la pegamos para que se pueda abrir con un poco de cinta accesiva. Así, perfecto. Cinta accesiva invisible. Y vamos, no se nota, también aguanta más. Ya tenemos hecho nuestro librito, nuestra carterita. Mejor que los dos trozos sean exactamente iguales. Así que cortamos el sobrante. Ahora, este fake, lo llamo fake porque simula ser una carta y va a estar a la vista. Lo colocamos así en la parte superior de nuestra carta. Igualándolo bien. Eso, se abre con un librito y se coloca así en la parte superior. Ahora, esta carta la mostraremos así. Mostraremos así las tres cartas con la figura en medio. Decimos al público que se fijen en la figura del medio. Cerramos las cartas, las cogemos así con nuestra mano y las depositamos. Al depositarlas nos quedaremos y empalmaremos el fake. Y al ir al bolsillo, a por nuestra varita mágica o por nuestros polvos mágicos, la descargaremos. Ahora ya podemos mostrar las cartas para sorpresa del público y darlo todo a examen. Las cartas son perfectamente normales. Lo repito. Cogemos el librito. La carterita la colocamos así en la parte superior. Hombre, qué sota nos ha quedado más curiosa. La colocamos en medio y se muestran así las tres cartas. Decimos que se fijen en la figura, cerramos las cartas, las depositamos encima de la mesa y nos quedamos con el fake dentro de la mano. Al ir a por los polvos o por la varita, nos lo descargaremos. Hacemos los pases mágicos. Y ya está realizado el truco, que es bastante efectivo y provoca unas cuantas risas, os lo puedo asegurar. No te suscribas a este canal. Es sólo para apasionados de la magia.